En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que nos invita a un amor extraordinario, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, a los que me escuchen les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los injurian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. Al que te pide, dale, y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. Pues, si aman sólo a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Y si hacen el bien sólo a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? También los pecadores lo hacen. Y si prestan sólo cuando esperan cobrar, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. No, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, que es bueno con los malvados y desagradecidos. Sean misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. La medida que usen, la usarán con ustedes. Sin duda que los discípulos de Jesús estamos llamados a ir más allá de lo cotidiano, más allá de la conducta establecida, más allá, siempre más allá en el amor. Con cierta pizca de ironía, Jesús recuerda que no tiene ningún mérito realizar lo que todos hacen, porque hasta los pecadores actúan con ese sentido común. Por eso, llegar a amar a los enemigos, a poner la otra mejilla, a dar sin esperar recompensa, a perdonar a todos los que nos han ofendido, constituye un ideal de vida que también nosotros, tras las huellas de Jesús, quisiéramos, mirándolo a Él, saber encarnar, reconociéndolo con esa misma mirada de amor con la que nos mira a nosotros, reconociéndolo en cada persona que viene a nuestro encuentro. Pidamos que el Señor nos dilate el corazón, nos enseña a amar a su modo, a nosotros que hemos elegido seguir sus pasos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.